Música Atienden sus alas desde el sol Oh, tambores del tiempo Es corriente a las nubes Y a las sorpresas Viene al amor Música El paso de los hilos Tracó su destino Que llama a la justicia Y a la libertad Terminarán los campos Abiertos a sus cielos Por la vez estiman los racimos Que el invalcita de abrigo de la paz Luce a otro reaviento Campana de soledad Que el afán propague el río Sin fronteras Tu razón Tu verdad Vencedor de tanto olvido Memoria de eternidad Pueblo del tamaño de hombres y mujeres Aragón vivirá Tierra abierta Pueblo grande Aragón 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 Gracias.